Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero como siempre que se encuentren de maravilla. Sean bienvenidos a otro video del Rincón de Marco. En esta ocasión haciendo algo, digamos, distinto. Haciendo un vlog, porque quería hablar sobre algo que está ocurriendo actualmente con Games Workshop y su fanaticada. Algo que es un problema bastante grave y con lo que no estoy de acuerdo como creador de contenido que soy. Así como tampoco estoy de acuerdo que se metan con los canales de habla inglesa de Warhammer 40.000. Como ya ustedes sabrán, hay muchísimos en habla inglesa y en español somos muy pocos. Somos Macrash, Sir Khan y creo que yo. Pero, esos son los tres más reconocidos que se me vienen a la mente en estos momentos. Sin embargo, de habla inglesa hay muchísimos canales. Unos que son excelentes, otros no tanto. Sin embargo, están allí. Quería hacer este video porque esto eventualmente para los creadores de contenido en español también se va a volver un problema. Y bueno, como ustedes ya sabrán, llevo al menos unos 7 u 8 años subiendo trasfondo de Warhammer 40.000. Y aunque no somos muchos, somos una comunidad bastante chévere, bastante amable los unos con los otros. Y eso es lo que me encanta. La camaradería, la hermandad que hay entre nuestra comunidad. Mierda, estoy sudando como un cochino. En fin. Games Workshop está atacando indiscriminadamente a los creadores de contenido en inglés. Y de hecho, ya hay varios canales que han cerrado. Como lo sería el de Roba Alphabusa. Un youtuber en inglés que sube videos haciendo una parodia. Sobre si el emperador tendría un, a ver, como una especie de inteligencia artificial o de micrófono conectado al trono dorado. Y pudiera hablar mediante él. Si saben a lo que me refiero, ¿no? Como el loquendo hace muchos años atrás. Y Games Workshop iba en contra de este canal. El creador de este canal decidió no subir más contenido. Y esto es un problema. Porque no sé si recuerdan unas animaciones de los corpos de la muerte de Krieg. Que salieron hace unos meses atrás. Y de repente desaparecieron. Desaparecieron porque la gente de Games Workshop les dio un ultimátum. Básicamente era un, te unes a nosotros. Vamos a cerrar tu canal. Y esta persona decidió cerrar su canal. Decidió quitar sus animaciones de todo internet. Sin embargo, algunos excelentes usuarios ya la tenían guardada. Y la volvieron a resubir. Pero es básicamente eso. Me parece una locura. Como Games Workshop en vez de dejar que nuestro universo de ciencia ficción se haga. Más conocido. Mediante animaciones. Mediante parodias. Mediante chistes. Lo que hace es atacarlos. Atacarlos indiscriminadamente. Cerrar sus canales. U obligarlos a que se unan a ellos. Como les digo es. Una conducta. Como compañía. Bastante mierda. Sobre todo por el hecho de que Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, Age of Sigmar no son del todo originales. Estas obras literarias han tomado como referencia a otras obras. Como Starship Troopers, El Señor de los Anillos, Dune. Y de verdad no entiendo por qué lo hacen. Solo quería fijar mi posición sobre esto. Solo quería fijar mi posición sobre esto porque me parece definitivamente una locura que nuestro universo literario. Literario se esté yendo a la mierda por sus propios creadores. De hecho hay un boicot gigantesco ahorita. A nivel inglés, a nivel anglosajón en contra de Games Workshop. Por estas prácticas. Que no benefician a nadie y lo que hacen es espantar a las personas. Y básicamente eso. Quería decirles que estoy totalmente en contra. Y ¿saben qué? Gente de Games Workshop. Les voy a seguir pirateando los malditos juegos. Lo voy a hacer. Se los voy a seguir regalando a la comunidad. Y básicamente eso. El que lo quiera comprar, pues que lo compre. Y el que no, que se lo piratee. De alguna manera tenemos que saberle, tenemos que hacerle saber a Games Workshop. Que lo que está haciendo está jodidamente mal. Y tienen que cambiar. Definitivamente. Espero como siempre que la hayan pasado de maravilla. Mis queridos amigos. Este fue un video bastante corto. Solamente porque quería dejar mi posición al respecto bastante clara. Estoy en contra totalmente de lo que está haciendo Games Workshop. Y espero de corazón que les den. No arruinen lo que tanto nos gusta a los fans. No lo arruinen. De verdad. Nos vemos gente. Sí.